¡Suscríbete al canal! Un crucigrama, vos que sos experta en crucigrama, ¿te la pasas diciendo en crucigrama? Odio A ver, seis letras Seis Nena, que hoy cumple 10 años, amante de la naturaleza, pet friendly Y sí, pet friendly, obvio, ¿no? Porque si es amante de la naturaleza, es pet friendly ¿Y qué dice? No le gusta el guiso ¿No le gusta el guiso? ¿Qué puede ser? A ver, seis letras Mafalda, por lo menos ¿Mafalda? No, pero Mafalda no entra, Mafalda son siete letras Aparte que Mafalda no le gusta la sopa, el guiso no sabemos, capaz que sí le gusta A ver, espera ¡Kiara! Sí, entra Kiara ¿Cuál? Kiara con CH No es una bocha de Kiara con CH Bueno, pero acá entra Pero es una bocha de Kiara con CH Ya sé, es Kiki Pero es una bocha de Kiara con CH Bueno, pero esta es Kiki Bueno, ¿y si la saludamos para el cumple? Hola, Kiara No, para allá, mirá Pelico cumple Hola, Kiera, ¿cómo estás? Kiki Te mando un beso enorme Te amo, hija Son mis ojos Y quiero que sepas que Papá siempre va a estar Te mando un beso grande y te quiero mucho Bueno, Kiki Esperamos que la estés pasando excelente El día de tu cumpleaños Te mandamos un beso enorme Esperemos que la pase es increíble Feliz cumple, Kiki Te queremos, Kiki Feliz cumple, Kiki Besito Hola, Kiki ¿Cómo andás? Queremos desearte acá con Pali y con Kata Muy feliz cumple Espero que la estés pasando lindo, que la disfrutes Con tu familia, con algunos amigos Si lo ves Nosotros desde acá te mandamos muchos besos Acá Pali y Kata te van A saludar también Feliz cumple, Kiki te amamos Y ahora Kata te va a mostrar un regalo Que te hizo A ver Impresionante Impresionante Me has escribido algo para vos Cuando te podamos ver Te lo vamos a llevar Feliz cumple Muchos besos Nos vemos, Kiki Mirá acá, acá está Chau 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 Hola, Kiki ¿Cómo estás? ¿Quién somos? Que lo cumpla Feli Que lo cumpla Feli Que lo cumpla Kiki Que lo cumpla Feli Feliz cumpleaños Kikita Que la pases lindo Junto a papá Mamá El loco de tu hermano Y ya nos vamos a ver pronto Te mando un beso Cuídense mucho Hola Hola Perdón Ya sé Ya sé Tengo que con la llave Primero Ya sé Me encontré Tengo piel En la casa Rodante Claro Lo uso para el dueño O te lo doy a vos Ay Yo pensé Que estabas haciendo La hoja de ruta Para recorrer la ruta 40 No sé ¿No es eso? No sé No sé No sé No sé Abrirlo Ay no Bueno Ay Qué derecho Pensé Que era la hoja de ruta Me saco la campera Bueno Sacate la ruta Así que ¿Cómo anduviste? ¿Cómo anduviste? Bien Seguro que debe de ser el Rossi ¿No? Seguro ¿Qué es eso, mamá? No sé Me parece que es para vos Fijate A ver No, pero yo tengo mis apuntes acá, eh Esto no es mío A ver No No hay idea, che No Se lo voy a dar a Fer Que está juntando para reciclar Tomá, Fer Rosi ¿Qué es esto? ¿Yo para reciclar? No Lo último que quiero es tener más papeles en esta casa Imaginate Ya con todo mi trabajo Tengo que andar anotando cosas Tengo mi teclado acá Mi computadora Yo no tengo nada que ver con esto No sé vos No Creo que ya tampoco, Rosi No sé Ya sé a quién preguntarle Pefi Sí ¿Me podrías decir que es este papel? No es mi tarea porque soy ¿No es tu tarea? No ¿No se va a enojar la seña? Mami, ¿cómo podría ser mi tarea si está arrugada? No lo sé Por eso te pregunto O sea que vos no sabés que es este papel No Bien No es tuyo, no es mío, no es de Lupita ¿Lo podemos transformar en un avioncito de papel? Es buena ¿Y a quién se lo mandamos? Al tío Tommy Al tío Tommy, me gusta la idea ¿Lo hacemos? Sí ¿En un segundo? Sí Muy bien Tiene que volar muy alto Tiene que llegar hasta Ramos No es tanto igual Porque si no es un avioncito de papel, no vuela Ok Y si no vuela, no es un avión Porque No llega No, porque si los aviones no vuelan, no No llegan a ningún lado No Se caen Bueno, se lo mandamos al tío Tommy Porque seguramente él tiene que ver con esto Tío Tommy Ahí va La Kiki tiene una forma de hacerme creer Que es la mejor sobrina del mundo Hoy es su cumpleaños Que lo cumpla es feliz Y es para mí la mejor sobrina ¿Qué es esto? Un avión Ay, me lo habrá enviado Feli seguro Para que lo vuelva a enviar Debe ser una canción Un mensaje Se lo voy a enviar a papel Que él sabe sobre Hacer volar estas cositas Aviones y esas cosas Se lo voy a enviar para San Isidro A ver si va Yo creo que va a volar ¿Eh? ¿Qué me lo habrá enviado Feli? No sé Bueno Lo voy a enviar otra vez A ver si le llega San Isidro Ahí va, che Papi Agarralo Va, eh Gordi Gordi Vení a la cocina ¿A dónde? Vení que me tenés que ayudar Vení ¿A quién te tengo que ayudar? Tenés que poner la mesa Tenés que hacer algunas cosas ¿Por qué estoy haciendo cosas importantes? Sí, ya veo Súper importantes ¿Pero la puta madre? ¿Por qué quieres que... Sacate ese traje Dale Vení acá ¿Qué? ¿A dónde hace mis cosas para qué? ¿Qué pasó? No sé Da ¿Qué? Es una rata No, debes... ¿Qué? A ver ¿Una rata? ¿Qué es eso que está ahí? ¿Qué carajos es eso? No sé ¿Una espada voladora? No, no puede ser posible eso No sé ¿Es una escoba? ¿Una escoba voladora? ¡Ay! ¡Es Superman! Anda a buscar... Anda a ver que es eso que yo No, ¿para qué quiere que no vaya a buscar nada? Anda a ver, por favor ¡Uy, Dios! Traelo Vení, Beto Era un avión al final ¿A ver? Era un avión al final, mirá Ay, pero... ¿Ese avión qué? ¿Por qué apareció acá? Mirá, no tengo la más puta idea ¿Qué pasa? Lo tenés que... Lo tenés que devolver a donde... Pero lo mandó el negro ¿Entendés lo que te decía? ¿Tomi lo mandó? Sí, no sé qué le pasó Pero para mí se equivocó Bueno, no sé Pero hay que devolver ese avión Y llevarlo para donde tiene que ir No, dejadme que yo sigo con las cosas del carro No, 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 no Tenés que cambiarte Sacate esa ropa ¿Qué? Sacate esa ropa No, no estoy bien Y por favor ponete algo Apropiado para poder mandar ese avión No, no, dale Siempre lo mismo Mándalo a Parkeleluar ¿A Parkeleluar? Sí, mandalo a Parkeleluar Ah, ya sé Allá hay un pibe que le gustan los cómics Sí Él me va a ayudar Youtuber, dale Sí, Youtuber Dale, dale ¿Qué te parece? La puta madre Yo creo que esto no va a pasar más en mi vida ¿Qué pasó? Dale, dale, dale Entro en la tienda No, 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 no No, no, no Hay que mandar el avión Con la densidad del viento Que baja Pi A la densidad del viento Y hace boom Pero el tema es que la densidad del viento Siempre se cruza el viento con la altura Y tenemos que empacharlo bien Entonces ¿Me sabe cuánto pasarlo van? No, no, no No, no La puta madre Pero entonces vamos a cantar Vamos, vamos Vamos Ay, Dios Bueno, no sé Seguramente va a llegar a destino Lo tiene que recibir Tobías Así que Bueno Vamos a mandarlo Para vos, Tobí Ahí va Bueno Hola, Kiki Acá te estamos saludando para tu cumple Espero que la pases lindo Y bueno No sé cuánto ya Once, doce Feliz cumple, Kiki Kiki Feliz cumpleaños, Kiki Bueno Espero que haya muchos regalos Aunque haya poca gente Este Y que, bueno Que sigas pintando tan bien como lo haces Porque tenés una mano única Ahora yo te voy a mostrar algo Bueno, Kiki Feliz cumple, Kiki Bueno, Kiki Mirá Acá te voy a mostrar rápidamente Mi atelier Y espero que vos después me mandes Un video del tuyo Empezamos Tengo ahí el sombrero chino Con el que me disfrazaba Y esta es la persona A la que le pertenece Mi atelier Eso es Exhabitación Bueno Te hago un paneo así rápido Mostrándote Las cosas que yo pinto Mirá la cara de esta gente Pobre Este es un pelado Que está pensando Esto es otra historia Después llegamos acá A unos bichos raros Y después llegamos acá Donde hay casitas Y conejitos Y conejitos Bueno, acá está todo por arriba Ahí está la ventana Ahí tengo otro cuadro Y si bajamos Esto es lo que estoy Pintando ahora Ahí ves Este Lo estoy retocando Ahí ves mis pinturas Y todo el despelote Que tengo Pero te voy a mostrar Algo que es lo mejor Que tengo acá Que no es la cara De este indio Si no es esto Mirá Esto es lo más lindo Que tengo en mi atelier Y me lo hiciste vos Kiki Bueno Ahora espero Que me mandes Un vidito También de tu atelier Un beso Feliz cumpleaños Y hasta pronto Bueno Kiki Te mandamos un feliz cumpleaños Acá Los tíos también Feliz cumple Que la pases hermoso Me acuerdo cuando cumplí Diez años yo Imaginate Así que Pasala lindo Hermoso Y te esperamos acá Por las montañas Alguna vez Feliz cumple Kiki Feliz cumple Feliz cumple Kiki Suerte Bueno Un beso Chau chau Hola Kiki Feliz cumple Kiki Te quiero mucho Hola Kiki Feliz cumple Espero que la pases Muy muy lindo Bueno Espero que nos veamos Un plodito Chau Feliz cumple Kiki Espero que la pases Muy lindo Hola Kiki Feliz cumple Pasó un lindo día Hola Kiki Feliz cumple Que la pases lindo Chau Hola Kiki Feliz cumpleaños Que recibas Muchas muchas cosas Muchas muchas cosas Lindas Besos Hola Kiki No estoy muy preparada Para esto Pero Feliz cumpleaños En serio Y te quiero Muy bien Hola Kiki ¿Cómo estás? Feliz cumple Te quiero mucho Y siempre Onda conmigo Para lo que necesitas Te quiero mucho Solo besas Bye Feliz cumple Kiki Que la pases Muy lindo Hola Kiki Feliz cumple Que la pases lindo Muchos besos Hola Kiki Feliz cumpleaños Espero que la pases lindo Y que lo disfrutes Con tu familia ¿Sí? Bueno Chau Feliz cumple Kiki Que la pases muy bien Saludos Hola Kiki Feliz cumpleaños Te mando Feliz cumple Kiki Un beso enorme Desde la plata Ahora ya vivo acá No pasa nada Pero Me siento relajado Ahora Pero feliz cumple Feliz cumple Kiki Pero hay alguien más Que te quiere saludar Feliz cumple Feliz cumple Kiki Feliz cumple Kiki Que pases un super feliz cumpleaños Junto a tu familia Y a tus amigos Que la pases super genial Te quiero mucho Hola Kiki Feliz cumple Me contó un pajarito Que era tu cumpleaños Y no quería dejar de saludarte Así que en este día tan especial Quiero desearte Que todos tus sueños Se cumplan Yo sé que vos Puedes lograr Todo lo que te propongas Y que sepas Que siempre Vas a poder contar conmigo Te mando Un beso Enorme Un feliz cumpleaños Y te quiero Un montón ¿Verdad? 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!